Adelante. El descontento de la población que rechaza el servicio inadecuado que están recibiendo es natural que la gente se sienta inconforme y decir cuando bien le refería que hay que tener memoria, o sea, la memoria que yo tengo y que recuerdo, Eric, amigos televidentes, es que yo siempre he caminado por la misma ciudad y antes la veía limpia y antes no recibía tantas denuncias de lo que está pasando en el pueblo con la recolección de los desechos. Es básicamente esto. Hay una problemática de, no vamos a decir incompetencia, pero sí una situación muy grave en lo que tiene que ver, y él planteaba con el vertedero, que da como resultado que muchas comunidades estén arropadas de basura. Pedir entendimiento, paciencia, cuando tú tienes en tu casa varios días sin que te recojan la basura y que los gusanos, el exiliado, ese líquido apestoso que sale de los desechos, no es fácil. ¿Cómo entender esto? Esperemos que en los próximos días y que a corto plazo se resuelva esta situación en el vertedero, que es lo que él plantea. Antes también había una situación de comunicación y demás y de la pandemia y todo lo que hay. Lo que sí sabemos es que hay muchas quejas y muchas situaciones con la recolección de los desechos. Eso es indiscutible. Bien, veniendo a otro tema, quería destacar esto de la conversación que teníamos con Eric, que hay que decir también que siempre está ahí dispuesto y siempre da la cara. Eso es bueno. Bueno, en el día de ayer causó revuelo las declaraciones de nuestro senador, el señor Franklin Romero, un hombre que trabaja, porque ese sí trabaja y siempre está ahí cerca de la gente cuando se necesita. Yo recuerdo que teníamos un senador que solo se ve en las elecciones dando papa. Entonces, causó mucho furor el hecho de que Franklin dijera esto de su propio gobierno, de sus propios ministros. Podemos percibir un comportamiento molesto, incómodo, si se quiere hasta de desesperación. Le hace un llamado a Luis Abinader, donde dice, al señor presidente le hace el llamado, tenga cuidado. Cuando usted da órdenes, por detrás le sacan la lengua. No están escuchándolo, no le están respetando, no están haciendo lo que usted ordena. Y hace referencia a que ellos, como senadores o en el caso de él, fueron quienes en voz del presidente se responsabilizaron de eso que él prometía en campaña. Y que su provincia espera que él cumpla. Y que no tiene la cara, no tiene la cara Franklin para decirle una nueva fecha, por ejemplo, a esta gente del colectivo, a quienes le prometieron unas obras para el cese del llamado a huelga que tiene San Francisco de Macorís. Dice, ¿qué puedo yo hacer si los ministros no aparecen? Tal vez uno o dos. Dice que un 80% de los ministros de este gobierno no hacen nada. No están trabajando. Vamos a escuchar la parte final de la referencia que hacía el senador de la provincia, Franklin Romero, en referencia a los ministros de su gobierno, señores, del Partido del Cambio, del PRM, de Luis Abinader, que con todas sus buenas intenciones, si no toma en consideraciones algunas cosas que están pasando en su gobierno, por más buenas intenciones que tenga, no va a quedar muy bien parado. Como hemos estado observando algunas cosas que se han presentado y que tienen que ver con la deficiencia de sus funcionarios, y que en momentos como estos se necesita el buen quehacer de la política. Vamos a escuchar a Franklin. Los gobiernos deben entender que son las plataformas de este partido, de este gobierno. Cada vez que hay un llamado a huelga, ¿quiénes son los que tienen que dar la cara y reunirse con esos movimientos populares? Las autoridades locales. Y en muchos casos, firmar acuerdos, como lo hicimos hace dos meses, con un grupo de movimientos populares que exigían obras para San Francisco de Macorís, y nos sentamos la gobernadora y otras autoridades, e hicimos un acuerdo para que ese llamado a huelga quedara sin efecto. De inmediato mandamos ese acuerdo firmado por nosotros a los diferentes ministros, donde nos daban 21 días para que iniciáramos esas obras. Obras a las que yo les llamo obritas, con tenes, aceras, a firmado de calles, alguna electrificación, casa club, que muchos de ellos están en presupuesto. Pero que muchos de ellos están contratados. Entonces, a diario vemos como algunos ministros se van a la televisión a decir que hay muchas obras que están realizando. Al presidente que tome en cuenta esto, que está autorizando cosas y desde que da la espalda le están sacando la lengua. Y a la ciudadanía que sepa que no somos responsables nosotros, los senadores, diputados, los que manejan presupuestos son los ministros, los directores. Nosotros estamos para legislar, fiscalizar y representar. Y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Representando. Pero por eso es que dicen los ciudadanos muchas veces, ah, que ganó y no ha vuelto por aquí. ¿Con qué cara uno va? Si los ministros no están resolviendo nada. Ahora mismo en mi provincia, en San Francisco de Macorís, hay dos llamados a huelga. ¿Cómo diablos le damos la cara a nosotros a esa gente? ¿Cómo? Pero lo más importante es que esa gente entienda que no somos nosotros los responsables. Somos un poder legislativo. El poder ejecutivo que preside el compañero Luis Abinader, presidente, es quien pone a esos funcionarios. No somos nosotros. Y que sepan que no solamente los empleos, sino las obras que tienen que realizarse, son ellos que tienen que ejecutar. El poder ejecutivo. Los que están por debajo del presidente. Los llamados a huelga, que es un derecho que tiene todo ciudadano en nuestra Constitución. ¿Cómo lo paramos? Respondiéndole a esos ciudadanos. Pero ¿cómo le respondemos si los ministros no nos responden a nosotros? Y habrá uno que otro ministro que resuelve. Pero el 80% de los ministros que están aquí, en este gobierno, no resuelven un carajo. Así que yo no sé qué es lo que van a hacer esos ministros. Yo espero que el presidente me escuche. Que esté pendiente. Porque el presidente es uno de los más informados que hay en este país. O si no lo es, es que más. Y cuando no lo escucha, de aquí también le llevan la noticia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Mírenlo ahí. Ahí está la molestia de Franklin Romero, donde él dice que el 80% de los ministros del gobierno no resuelven un carajo. Se puede sentir la impotencia en sus declaraciones de no poder cumplir con lo prometido, no solo en campaña, sino hace tres semanas o cuatro acá en la provincia, en San Francisco de Macorís. Partiendo de esto, y nosotros acá que siempre estamos del lado del interés de la ciudadanía, del colectivo, del colectivo me refiero a nivel general de la ciudadanía, no precisamente del grupo. Cuando nosotros vemos que hay tanta deficiencia desde el gobierno en las cosas, no solo que prometen, sino que son necesidades básicas, elementales para un pueblo, para una provincia como San Francisco de Macorís, que tiene años y años solicitando obras como un bendito puente de Ugamba. Señores, yo siempre digo que con los 100 millones que regaló Peñaguaba se podía resolver ese puente. Con los millones y millones que a veces se invierten en cosas innecesarias, vamos a disminuir un poquito de esos millones que se están invirtiendo en publicidad. Y vamos a arreglar la cañada grande que supuestamente también está en proyecto de la mano del Indri o el Medocaba. Y así otros proyectos que son de vital importancia para San Francisco de Macorís y la provincia que a veces hace que los ciudadanos de una ciudad de la importancia que tiene nuestro pueblo, una tercera o la tercera de las más importantes luego de Santiago, que tú tengas que tener la inconformidad no solo del representante legislativo sino de sus ciudadanos de quienes votaron por él. Dice Franklin, yo tengo casi 90 mil, 83 mil votos en la espalda de gente que creyeron en mí, en lo que yo le prometí en el trabajo que hacemos pero estoy quedando mal porque los ministros, el gobierno, porque los ministros no están haciendo el trabajo y los que hacen es sacarle la lengua al presidente Luis Abinader son declaraciones muy graves entiendo yo y demuestran que hay una situación interna con la gestión y la eficiencia de quienes están en el gobierno de Luis Abinader y lo podemos ver en muchos aspectos, señores, solamente hay que citar ese ministro de educación. Tenemos un gabinete de salud que vemos que lo que está dando como resultado es el aumento del COVID. Señores, hay informes ya que se está agotando el oxígeno en nuestro país. Tenemos en San José de Ocoa que los ciudadanos van a tener que habilitar un centro educativo para llevar enfermos de COVID. Entonces, cuando tuve cosas como... 17 muertos ayer. 17 muertos ayer. Y todos los días la tasa de positivo y los contagios son mil y pico pero eso son las pruebas que se hacen porque no se le hacen diariamente a toda la población. Entonces, cuando tú tienes... Estoy citando tres aspectos. El tema de educación, un ministro... No me gusta utilizar la palabra incompetente porque es muy fuerte, pero un ministro de educación que inventa mucho, que no planifica nada. Tenemos casos como el tema del gabinete de salud y los resultados que tenemos con el COVID. tenemos nuestra provincia para no irnos más lejos. Las promesas que se han hecho y vemos que no se cumple una. Ciertamente estamos en condiciones y situaciones especiales pero por lo menos ver la iniciativa de que algo se está haciendo. ¿Qué se está haciendo en San Francisco de Macorís? De todo lo prometido. De los 10 mil millones de Abinader, de lo que prometió en campaña, de lo que se le prometió al colectivo y a esta gente de la huelga para... El consejo de ministro que se hizo aquí se prometieron otras obras. Pero no hay una. O sea, no hay una. Entonces, esto es lo que puedo percibir que expresa Franklin en esta sesión. La carretera de... Las cejas. Del abanico a la Juan Pablo II. Esa carreterita le están trabajando. Esa carreterita, verdad. De los 10 mil millones propuestos por Abinader y la propuesta de que se dio fecha al colectivo para iniciar alguna de las obras. Entonces, todo esto te dice que hay una situación de inconformidad de no resolver lo que se ha estado solicitando y lo prometido porque el problema es el asunto es prometer como ya cierro diciendo. Como decíamos había una vez acá cuando se le dijo irresponsable o pocas palabras que se lo dijeron a Franklin y a la gobernadora en su cara se lo dijeron el colectivo y nuestro compañero francés decía que era una falta de respeto pero el mismo Franklin lo sabe que está prometiendo y que no ha podido cumplir. Entonces, queda mal, quedan mal como funcionarios, quedan mal como gobierno y crea una situación de descontento y de rechazo hacia la gestión del gobierno del cambio. Nosotros esperamos que de alguna forma señores por eso es que debemos de hacer todo lo necesario todas las herramientas que sean o que tengamos a mano para poder acabar con este bendito virus que también ha ralentizado muchísimas cosas pues nosotros poder salir adelante y poder avanzar como sociedad y como país lo necesitamos. Bueno, así es. Muy bien señores gracias a Carolina vamos a los vamos a los